A continuación. ¡Aguien! ¡Le van a pegar! ¡Le van a pegar! ¡Le van a pegar, por favor! ¡Esperate! ¡No te va a dar cuadras de acá! ¡Sale! ¡Oye! ¡Que se me ruesta! ¡Oye! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, señor! Es un registro del momento exacto en el que un conductor identificado como Ángel Quispe Vicharra es brutalmente agredido por inspectores municipales de la comuna limeña sin aparente razón alguna. ¡Mire, señor! Tal como se observa en la secuencia los agentes se paran frente a la unidad y comienzan a golpearla para luego sacar del carro al conductor y agredirlo a vista y paciencia de todos los transeúntes. Me golpearon, me hicieron los arañones acá. ¿Lo sacan del carro a usted? Ellos me sacan del carro. ¿Y me dicen? Ni siquiera me hicieron nada, simplemente me meten a la madre y todo eso. Según cuenta, este conductor la razón escuche bien por la que los inspectores decidieron arremeter contra él fue el sonido de su claxon que dice, utilizó para poder transitar por el lugar. En ese yo lo toco el claxon al serenago y él me revienta el espejo. Yo para orientar a los serenagos toco el claxon, ¿no? Porque en realidad indigna a uno que hay gente que quiere trabajar y quita sus cositas. Quispe narra también como un sereno se tiró en medio de la pista fingiendo haber sido atropellado. Entonces yo avanzo un poco para increparlo, para decirlo, ¿no? Porque me ha roto el espejo. Ahí el pata hizo un poco de teatro porque se me cruzó, se tiró ahí hacia la pista. Entonces los demás vinieron contra mí, metieron al... sacaron la llave de contacto y además no he podido chequear mi carro porque no sé qué más me falta. Con arañones en el pecho la camisa rota Ángel dice estar decepcionado de las autoridades. Me siento indignado por cómo la municipalidad contrata gente de esa clase, ¿no? Creo que hay maneras de uno de poder reclamar o no sé, hacer un operativo pero de diferente manera, ¿no? Las investigaciones de este caso las lleva la comisaría de Alfonso Ugarte. El fin de semana...